¡Arriba! ¡Vamos a brillar mi amor! ¡Vamos a brillar mi amor! ¡Vamos a brillar mi amor! Dice, mi amigo sabe, lo que hice es cuidar La queco viene, la queco viene, la queco viene La queco viene, la queco viene La queco, la queco viene La queco viene, la queco viene La queco viene La queco viene La gran volta Todos juntos, bien arriba A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Se siempre es la gran bestia pop Enciende en sueños la vigilia La queco viene, la queco viene